¿Puedes tocar esa canción para mí? Miren esa frontera de Anguillatuá, así es que estamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, estamos aquí en el Hotel Grand Shorty. Vamos a hacer el chequeo, el check-in, para luego bajar las maletas y luego ver qué cenamos. Y ahí estamos con la parte de la familia para poder entrar. ¡Santiago, saludos! ¡Y la abuelita Ana! Así es que vamos y continuamos aquí y llegamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, estamos en el segundo día como lo habíamos mencionado y nos dirigimos acá a la Basílica de Esquipulas les voy a mencionar más adelante parte del dato importante y el dato curioso Sin embargo, pues, esta es parte de lo que se puede vivir en un día tradicional de un día domingo, acá en la Basílica Si se fijan, el ambiente es muy conmovedor y también es parte de una tradición que se vive acá en Esquipulas Gracias. 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 Bueno, estamos ahora aquí ya en el restaurante, vamos a pedir algo de almorzar y les voy a mencionar primero el dato curioso y luego el dato importante. El dato curioso es que normalmente la gente viene acá a la capilla, a la iglesia, de esquipulas por una petición, por alguna promesa, pues que son creyentes, hacen una especie de ceremonia o ritual en el cual hacen una fila, se trasladan hacia la parte principal de la iglesia para poder ver y presenciar la imagen del Cristo Negro, que ya les voy a mencionar el dato importante de por qué está ahí, pero parte del dato curioso es esto, la gente venera y luego pues hace sus peticiones o sus agradecimientos. Si ustedes creían que lo pueden hacer y si pues no lo es, hay que hacerlo pues y tenerlo también con mucho respeto porque es parte pues de nuestra cultura y de nuestras tradiciones y estamos aquí pues en esquipulas y vamos a ir continuando con este recorrido para luego pues comentarles sobre el dato importante. Así es que vamos a comer y vamos a probar la comida de este lugar que se llama Hotel y Restaurante Payaquil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!